Octubre 20 de 1968 Los trabajadores setemistas de todo el país, a través de sus representantes sindicales, reiterarán su apoyo al presidente Díaz Ordaz y censurarán a los autores de la agitación. Eso proclamó Fidel Velázquez, al informar que en 27 estados se celebran asambleas de orientación sindical, en las que se condena al movimiento estudiantil. El anciano administrador de la coerción de asalariados agregó que un miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Central de Trabajadores de México preside cada asamblea. Su revista Se Teme amenaza. Aún cuando hay tregua en el problema llamado estudiantil, sabemos que la agitación puede estallar de nueva cuenta y los trabajadores en todo momento deben estar preparados para medidas en defensa de las instituciones. El gobierno es responsable, declara la Central Campesina Independiente, y sostiene que la agresión policíaco-militar del 2 de octubre en Tlatelolco fue fría y premeditadamente planeada por el gobierno para sacrificar muy especialmente a los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga y amedrentar al pueblo en lucha con la brutalidad de la fuerza del Estado. La Central Campesina Independiente, uno de cuyos dirigentes es el excandidato presidencial por el Frente Electoral del Pueblo, Ramón Danzós Palomino, hace responsable de estos hechos sin lugar a dudas al gobierno. La CCI condena la represión, los asesinatos masivos, los encarcelamientos y procesos anticonstitucionales y demanda la libertad inmediata de todos los presos políticos y solucionar las demandas del movimiento, además de apoyar resueltamente la lucha en defensa de las libertades democráticas. Y la revista Siempre publica hoy una carta de la pintora guatemalteca Rina Lazo a su director, que se resume a continuación. En el año de la paz y la amistad, escribo desde la cárcel de mujeres de Santa Marta en Iztapalapa para hacer una denuncia. El 18 de septiembre, a la misma hora en que fue tomada ciudad universitaria por el ejército, se presentaron cinco policías no uniformados en mi domicilio y violando los artículos 14 y 16 constitucionales, después de catear mi casa me obligaron a tomar su coche sin mostrar ninguna orden de aprehensión. Durante unas dos horas me pasearon por las calles apartadas de la ciudad para atemorizarme y como a medianoche me condujeron a la cárcel de migración de Tullewalco, donde fui sometida a un interrogatorio y pude percatarme de que se me acusa por el solo hecho de haber aparecido mi nombre en la prensa al pie de un documento firmado por numerosos artistas e intelectuales. Al día siguiente me llevaron al consulado de Guatemala, probablemente con la intención de deportarme, pero como se enteraron que de inmediato me podían dar pasaporte, me regresaron a la cárcel de migración. De ahí me llevaron a la Procuraduría General de la República, donde me sometieron a otro interrogatorio y anticonstitucionalmente me tuvieron 72 horas incomunicada y sin ponerme a disposición del juez. De ahí me trasladaron a Lecumberre y hasta los cinco días fui interrogada en la crujía H, junto con 53 detenidos por el conflicto estudiantil, impidiéndose así que la audiencia fuera pública como lo marca la ley. Me negué a declarar por no estar mi defensor y amparada en el derecho que me otorga la Constitución, pedí que se le citara, pero se me dictó formal prisión sin llenarse este requisito. Al día siguiente se me declaró libre por falta de méritos, junto con otras cuatro personas por delitos del orden federal, pero se me dictó auto de formal prisión por seis delitos comunes. No existe ninguna acusación en mi contra en el expediente, ni persona alguna que me impugne por ningún hecho. Todo ha sido arbitrario e ilegal y viola los más elementales derechos humanos. Hasta aquí la carta de la pintora guatemalteca Rina Lazo, que publica la revista Siempre el día de hoy, 20 de octubre de 1968.